¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy les traigo aquí la colección de Crises Infinitas junto con sus preludios y algunos epílogos o consecuencias, no sé cómo llamarlo En un video anterior les mostré el Definitive Edition de Crises Infinitas no sé si fue como lo otro juego Televisa, entonces abajo les dejo el link por si quieren ver ese video y ya nos pasamos acá Bueno pues comencemos con el conteo, excelentísima portada de Alex Ross la historia pues ni se diga, ya se ve qué camino va a tomar el universo DC a mí en lo personal me gustó mucho este evento seguimos con Guerra Rantanagar fueron seis partes, aquí está el número uno número dos número tres número cuatro número cinco número seis y en un especial, así fue con todas las ediciones que salieron lo que fue Guerra Rantanagar, Día de Venganza, Villanos Unidos y Proyecto OMAC algo también, bueno, si se digan, pues aquí hice el conteo, ¿no? y si se digan, ahí va en cuenta regresiva, ¿no? cinco meses, cuatro meses tres meses, dos, uno y hasta que Cris Unita está aquí pero bueno, ahí va, ¿no? los grapas fueron, hicimos 24 páginas mientras que los especiales tenían 40 y 48, no recuerdo pero bueno, aquí está ahora, seguimos con Proyecto OMAC igual seis meses, miren, ahí va dos meses, digo, pero cinco meses ese es el número dos número tres de Proyecto OMAC número cuatro entonces el relajo de mano ojo número cinco número seis y también tiene su especial pues con Día de Venganza este Día de Venganza me gustó mucho de cómo manejan aquí la magia en el universo DC tengo el número uno el dos el tres cuatro cinco seis y también su especial ahora ponemos con Villanos Unidos igual el uno dos tres cuatro cinco el seis y el especial que se me gustó mucho y ahora sí ya las grapas de Chris es infinita les digo, es lo mismo bueno, aquí fueron siete grapas pero Seriza lo publicó en un Definitive Edition entonces empezamos con el uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis el siete y tenemos seis orígenes y archivos secretos para luego seguir con este en el Despertar de la Quina Infinita en un mundo salvaje y este lo conseguí pues aparte, ¿no? también fue dos de seis la batalla por Bloodhaven o Bloodhaven no sé cómo se pronuncia pero bueno, solo conseguí ese entonces, este ya sería aquí todo en esta edición esta la leyeron les gustó alguna serie en particular entre Día de Venganza Guerra de Rantanagar proyecto OMAC Villanos Unidos no sé qué opinan ustedes este evento en general les gustó a mí lo que me gustó en particular es de que continúa con lo de Chris en las Tierras Infinitas en lo que sale de Superboy Prime este Alexander Luthor de Tierra 3 Superman de Tierra 2 Luzlen de Tierra 2 en fin qué más les puede decir este evento nos vemos en el próximo video que estén muy bien bye